En un práctico episodio, la investigación por el asesinato de Daisy Berrios Torres ocurrido hace 19 años. Exuman el cuerpo de Daisy Berrios, asesinada hace 19 años, en busca de la pista definitiva que dé con el esclarecimiento de este caso. Nuevo ángulo en nuestra investigación sobre la alegada venta de ancianos en hogares del Departamento de la Familia. Este documento podría explicar por qué se vendían envejecientes en el Departamento de la Familia. Insistimos en ver los documentos de cómo la Cámara prácticamente le paga la campaña política al hijo del alcalde de Lares. Investigamos despidos sospechosos en el Centro Comprensivo de Cáncer. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Hace dos años, las personas que van a ver ahora, estas dos personas que están aquí, alertaron sobre malos manejos de fondos públicos en el Centro Comprensivo de Cáncer. Fueron valientes, pocos empleados públicos se atreven a dar cara, muchos nos llaman y nos dan información, pero pocos dan cara del dinero que tuyo y mío, que se está usando mal, se está malgastando. En este caso, sobre 350 millones de dólares, es un hospital que, vamos a hablar claro, no se usa o se usa mínimamente. Hasta el gobernador habló conmigo aquí en este programa y vino y dijo que ese es el tipo de funcionario público que deberíamos tener. Y exhortó a que los empleados públicos se atrevieran a hablar y que vinieran aquí y dieran la información que había que dar y a las agencias pertinentes. Pues los votaron. A pesar de que el gobernador dijo que eso no iba a pasar. De hecho, unos despidos muy sospechosos. Más adelante vamos a hablar con Grendaliz y con Jesús de qué pasó en el Centro Comprensivo contra el Cáncer. Y qué pasó con la promesa del gobernador. Pero antes, los voy a llevar a Ciales. En un rincón del cementerio municipal descansan para siempre los restos de Daisy Berrios Torres y su bebé, su bebito, quienes fueron asesinados hace 19 años. La paz de su sepulcro se vio interrumpida por varias horas porque un contingente de la División de Crímenes Mayores de la Policía, de Ciencias Forenses y de Fiscalía exhumaron los cadáveres para buscar en la tumba una respuesta. ¿Quién asesinó a Daisy y a su bebito? Ustedes serán testigos de lo que pasó en el cementerio en donde 19 años después se busca justicia. El silencio que diariamente rodea la tumba con los restos de Daisy Berrios Torres y su bebé se verá interrumpido dentro de unos minutos. Permita, señor, que en este proceso se pueda conseguir la información pertinente para que el procedimiento legal y de justicia que se necesita se pueda llegar a un término correcto. Sea tu bendición sobre cada uno de ellos y que el proceso sea uno productivo. Te pido que bendigas a la familia, que fortalezca a la familia y que permita, señor, que todo esto pueda continuar su camino. Bendice a todo este personal en el nombre poderoso de Jesús. Fue así como comenzaron los trabajos que llevarían a la exhumación del cadáver de Daisy. Pasadas las 10 de la mañana, personal de la División de Crímenes Mayores de la Policía, Ciencias Forenses y Fiscalía llegaron al área de la tumba en el cementerio municipal de Ciales. Familiares de Daisy también se personaron al lugar. Ahora, más que nunca, se mantienen firmes en hacerle justicia a Daisy y su bebé. La sargento Karina Ojeda dirige la División Crímenes Mayores de la Policía. En cuanto nosotros alertamos hace dos años sobre el olvido en el que se encontraba este asesinato ocurrido hace 19 años, el caso le fue referido a su equipo de investigadores, quienes encabezados por Manuel Colón, recopilan cuanta evidencia existe aún cuando han transcurrido casi dos décadas del crimen. En el curso de la investigación ha aparecido una nueva prueba científica y estamos en la corroboración de esas pruebas. Se están llevando a cabo entrevistas a personas que son posibles testigos en relación a estos hechos y estamos esperando por unas pruebas que se van a realizar próximamente con el Instituto para poder llegar a establecer unos ángulos de la investigación. Fue así como todo apuntó a la tumba de Daisy, en donde podrían estar las respuestas que esclarecerían su cruel asesinato y el de su bebé. A eso de las 11 y cuarto de la mañana, personal del cementerio removió la pesada plancha de cemento que cubre la tumba. A la fiscal Ruth González le corresponderá presentar los cargos de rigor en caso de que se esclarezca el crimen. La patóloga Eda Rodríguez y el equipo de ciencias forenses tomarán los tejidos necesarios para llevarlos a los laboratorios. Removida la plancha de cemento, los empleados del cementerio bajan y proceden a colocar las correas que se usarán para extraer el ataúd. Minutos más tarde, la caja con los restos de Daisy y su bebé es extraída y colocada en un área para la recopilación de las muestras requeridas. Tanto los empleados del cementerio como de ciencias forenses estuvieron varios minutos intentando despegar las dos tapas del féretro. Cabe recordar que el tiempo y el moho logran prácticamente sellar los ataúdes. Al filo del mediodía se logra abrir la caja. Se inicia de inmediato el meticuloso proceso mediante el cual se extraerán los tejidos que la patóloga necesitará para los exámenes de rigor. Durante una exhumación, el área de trabajo se mantiene protegida para preservar la integridad y seguridad a la hora de tomar las muestras. Los investigadores de la policía, forenses y fiscalía mantienen a la familia de Daisy informada de todo el proceso en el cementerio. El área se despeja para que la patóloga forense culmine la extracción de muestras y tejidos. Técnicos forenses colocan los mismos en envases esterilizados. La toma de muestras duró más o menos una hora. Faltando pocos minutos para que el reloj marque la una de la tarde, las muestras son debidamente guardadas y conducidas de forma segura al negociado de ciencias forenses. Culminado el proceso, el silencio se apodera nuevamente del lugar y la paz vuelve a reinar en el sepulcro de Daisy. Muy lejos de allí, mientras tanto, los microscopios de ciencias forenses comenzarán a develar lo que durante 19 años permaneció oculto bajo tierra. Puede que esté muy cerca la respuesta a una pregunta que se mantiene sin contestar desde el 27 de junio del 2000. ¿Quién mató a Daisy y a su bebé? Bueno, hace casi 19 años de este asesinato, donde ella se le golpeó, se le lanzó ahí al vacío y murió en el barranco. Si se hubiera podido llegar un poco antes a la escena, quizás hubieran podido salvar por lo menos al bebé. Ella estuvo agonizando hasta que finalmente muere en el barranco. Tenemos con nosotros a una patóloga forense que obviamente ha tenido que revisar cadáveres durante toda su vida. Y le quiero hacer una pregunta muy sencilla, doctora Brugal. 19 años después, ¿qué material puede estar buscando la policía que puede indagar o darnos indicios? ¿Hay ADN? ¿Qué hay allí? ¿Qué pudiera haber allí 19 años después de los posibles asesinos? El ADN está y probablemente está el esqueleto cubierto parcialmente por algún tejido blando. Si son traumas corporales, como lo que se piensa, ¿verdad? Que cayera por un precipicio, pues deben verse en la usamiento. En cuanto a la osamenta de ella, ¿pero pudiera haber ADN del asesino? Difícil. Difícil en este momento. Pero no se pierden nunca las esperanzas. ¿Qué cosas usted piensa como patóloga forense que pudiéramos encontrar en un cuerpo de una persona ya de 19 años que pudieran indicar o dar indicios de poder resolver el crimen? Porque la policía, la información de nuestras diversas fuentes es que la policía está bien cerca de ejercer el caso y por eso exhuman el cadáver porque hay una evidencia que quieren corroborar. Pues no sé el estado en que se encuentra el cadáver, si hay ropa, si no hay ropa, si tiene las uñas, si hay algo en las uñas. Eso podría ayudar muchísimo. Especialmente el estudio a nivel de uñas, si la persona se defendió cuando la querían tirar al vacío. Pensando que fue que la tiraron al vacío. Yo he tenido casos de seis años y hemos podido comprobar, por ejemplo, exhumado. Y hemos podido comprobar que la persona fue envenenada. ¿Seis años después? Seis años. ¿Que fue envenenada y no que fue lo que aparentaba ser una muerte natural? Una muerte natural se pensó que era un aneurisma cerebral y terminó siendo un asesinato. ¿Y seis años después cómo usted puede corroborar eso, doctor? Pues a través de los órganos que quedaban. Ese caso estaba en bastante buen estado, por el lugar donde se encontraba, ¿verdad? Que era un lugar húmedo y sufrió un tipo de descomposición que se llama adipocérica, que es como si fuera una cera derretida, que se ve el cadáver, que incluso guarda sus facciones distorsionadas, pero las guarda. Y entonces, pues a través de los órganos, tomamos muestras y se pudo probar. Doctora, ¿qué, por ejemplo, quedaría de un cuerpo? ¿Esto sería qué? Pues más o menos quedaría algo así a los 19 años. Montego, te puede sorprender, pero lo más probable queda el esqueleto cubierto parcialmente por tejido blando. Y entonces, ese esqueleto, de nuevo, usted nos ha dicho que hay una posibilidad real de que se puede encontrar el ADN de la persona, obviamente, y además de eso, del posible atacante o atacantes. ¿Cómo sería ese proceso? Este esqueleto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de pruebas se hacen? Pues se hacen muchas pruebas. Para el ADN, se puede tomar muestras, especialmente del hueso fémur, se pueden tomar dientes, se pueden tomar muelas. ¿Por qué ese en particular? Porque ahí, la médula ósea, donde mejor se conserva, podemos ver el ADN. Ok. Entonces, también podemos buscarlo en otros lugares. Como te digo, algunos conservan las uñas, y es un lugar donde podemos traer una muestra de ADN si hubo una lucha. Y los traumas corporales, que podemos verlos probablemente en el esqueleto. O sea, que usted como patóloga diría que la patóloga, lo primero que va a hacer es buscar en esa área. Es buscar. Y si hay ropa todavía, pues tomarían sus muestras de la ropa también. ¿Ropa se refiere? Usted dirigió Ciencias Forenses, así que en Ciencias Forenses guardarían la ropa del evento y podrían corroborar con el ADN que encuentren en uñas o en algún lugar. Exacto. Ok. Doctora... No ropa con ella, porque sabemos que pasa por una funeraria, la visten diferente, pero en la ropa que puedan tener. Doctora, ¿es común usted sabido de casos de 19 años que después de 19, 20 años se pueden esclarecer? Es difícil, pero como le digo, en algunos casos de algún tipo de envenenamiento, no todos los venenos, pero algunos, y se pueden esclarecer, por ejemplo, heridas de bala. Si cada vez fue enterrado sin pasar por Forenses, pues podemos ver heridas de bala en el esqueleto, podemos ver puñaladas en el esqueleto, o sea que se puede esclarecer muchas cosas. Doctora, yo quiero que se sepa, ¿verdad?, y quiero que quede claro, la policía de Puerto Rico aquí está haciendo un esfuerzo ahora, de nuevo, porque sabemos que este caso lleva, de nuevo, 19 años, un asesinato que conmovió al país, para allá para el año 2000, estamos hablando de un asesinato terrible, de una mujer embarazada que el día después iba a dar a luz, y justo el día antes desaparece, y después sabemos, ¿verdad?, lo que realmente había ocurrido con ella. Ella, de nuevo, el día después, nueve meses de embarazo ya, iba a dar a luz, desapareció. ¿Debieron haber hecho esta exhumación de cadáver antes? Como te explico, generalmente hacemos la exhumación cuando recibimos una información que pueda revelarnos que quizás exhumando este cadáver podemos encontrar algo que nos aclare la muerte. Casi siempre hacemos exhumación cuando no hemos tenido la suficiente información, la obtenemos después, y entonces para corroborarlo. Le voy a decir lo que pudiera ser una teoría, pudiera ser que ahora tenemos un testigo que está cooperando y se quiere corroborar la versión de este testigo con el cadáver. Eso es una posibilidad. Es una posibilidad. Y usted podría, por ejemplo, si yo le digo a usted, yo vi que le hicieron esto, le hicieron otro, le tocaron aquí, le dieron allá, se lanzó así y asá, la caída fue de esta forma, eso el cuerpo, este esqueleto... Ese esqueleto puede revelarlo. ¿Sí? Sí. 19 años después. Bueno, por lo que ha visto la persona que es el testigo y lo que yo encuentro en ese esqueleto. O sea, que es una versión, le digo esto porque la gente piensa que cuando yo confieso un delito, pues ya confesaste más para adentro. No, hay que corroborar esa confesión, hay que corroborar que realmente tú viste o participaste o estuviste de alguna forma vinculado. No necesariamente que tú lo hiciste, pero tú viste lo que se hizo y estás testificando para corroborar tu versión. Entonces, vamos dando el cuerpo y buscamos y verificamos en ese esqueleto si la versión que yo estoy dando fueron los hechos que de verdad le pusieron a ese cuerpo. Si es compatible con... Y si fuera incompatible, obviamente, pues, se descarta. Se descarta. Pero esa posible compatibilidad, ¿eso se puede lograr 19 años después a un esqueleto? A un esqueleto. ¿Cómo? Perdón, hay que darme estas preguntas, pero cómo... Por el tipo de fractura que tiene el cadáver. Si es una persona que cae de una altura considerable, cómo están los huesos de la pierna, si cae de frente, si cae de espalda, podemos corroborarlo con el esqueleto. Doctora, gracias por aclararnos todo esto. Nosotros estamos dando el seguimiento a este caso porque sabemos que hay evidencia nueva. Doctora Brugal, gracias por aclararnos todo esto. Porque evidencia nueva y, de nuevo, el mismo llamado que le hicimos la semana anterior. Si usted sabe algo de este asesinato, llegó el momento de hablar. Sabemos que nos estás viendo. Llegó el momento de hablar. Bueno, en un país disque civilizado como el nuestro, los envejecientes se supone que estén llevándose para que sean cuidados. No, estamos hablando no solo de ventas en lugares del departamento de la familia, sino que descubrimos abandonos en hospitales, salas de emergencia, hasta el cuarto del hospital. Y a veces hasta sus propios hijos. Tienen que escuchar las versiones de las cosas que pasan en los hospitales. Vengo con información. Pero antes, vete a telemundopr.com y dime si crees que resolver el tema del estatus de verdad va a solucionar los problemas de Puerto Rico. Sí, es resolver el estatus político. ¿Va a resolver los problemas de Puerto Rico? Sí, porque todo es culpa del estatus y el estatus lo resolverá. No, esa es la excusa de los políticos para justificar su mediocridad, mala administración, etc. Vete a telemundopr.com y dime qué tú piensas de verdad resolver el estatus. ¿Resuelve el problema o esa es la excusa para un... tú sabes? Bueno, si eres de los que esperan que te tengo un documento de nuestra investigación donde hablaremos del alegado esquema de venta de envejecientes en el departamento de la familia. Donde hemos seguido indagando y ahora hemos descubierto este documento del 2009. Documento que podría darnos una idea de por qué, escuchen bien, de por qué hay funcionarios o una funcionaria de la agencia que cobraba por ancianos llevarlos a unos hogares y no a otros hogares. Miren esto. Desde el 2009, la empleada del departamento de la familia involucrada en el alegado esquema de venta de envejecientes en esa agencia ya era señalada por un patrón de maltrato contra una anciana. Pero no hablamos de cualquier envejeciente, sino de su propia madre. Documentos en poder de nuestro equipo de investigación revelan que hace 10 años se emitió una orden de protección contra la funcionaria de esa agencia. La mujer se encuentra suspendida sumariamente de su cargo, en lo que culminan las investigaciones por el esquema de venta de viejitos del que ella alegadamente es su principal figura. La madre indicaba que le pedía dinero, que le decía malas palabras, que incurría en gritarle, en que no le ayudaba, que dejaba a los niños por largas horas solos en algún momento dado. Fue precisamente durante esa fecha que la mujer ocupaba un puesto en el departamento de la familia que le permitía ubicar y reubicar ancianos en hogares que supervisaba. Si en el 2009 esto sucede y esta persona trabajaba con personas de edad avanzada, eso yo no sé cómo trabajaron esto en el departamento de la familia, pero obviamente tiene que haber rezado alguna bandera y alguna situación y algún procedimiento con respecto a esto en el departamento de la familia. La petición que hiciera la madre de la funcionaria estuvo vigente por un periodo de seis meses y de la misma se desprende que su hija tuvo que abandonar la casa de su progenitora con quien vivía por órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Río Grande. La madre alegó, entre otras cosas, que su hija mantenía un patrón de pedirle dinero y en una ocasión le llegó a solicitar hasta 20 mil dólares. Que aún si la secretaria sabía o sabe de esta situación poner una persona de confianza de su personal teniendo una situación como esta anterior donde se le concede una orden de protección a su madre por maltrato hacia su madre, no me quiero imaginar que pueda hacer con otras personas en este caso. Yo no quiero pensar que están tapando a una funcionaria que fue de confianza y alegadamente también dio dinero al Partido Nuevo Progresista en un momento dado. Sale un sinnúmero de fotos también en actividades y con funcionarios del Partido Nuevo Progresista. Así que yo no quiero pensar que esto va acorde con esto, que se está poniendo primero a una funcionaria versus la calidad de vida y lo que vale la población de edad avanzada en este país. Nuestra investigación sobre el presunto esquema de venta de ancianos ha destapado un sinnúmero de irregularidades en la agencia con el manejo de casos de personas de la tercera edad. Al momento la Cámara, el Senado, la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada investigan las denuncias. Bueno, que quede claro, la razón por la cual está Rosana López siendo entrevistada es porque ella fue Procuradora de los Envejecientes y además es la que ha estado ayudando a Anaida Venegas, a quien verán ahora en el Senado, que han hecho un trabajo bastante conjunto de investigación de este esquema aparente de venta y de maltrato de viejitos. Tatiana Arturo. Ya aquí en pantalla tenemos la petición que hizo la madre de esta mujer y básicamente vamos a leer de este fragmento. Ella alega que esta mujer, su hija, la amenazaba verbalmente, que le exigía 20 mil dólares, como dijimos en el reportaje, que le hablaba malo, que no cooperaba con el pago de agua, de luz, entre otros señalamientos que hace esta mujer. Esto pues data del 2009, así que fue un documento que nos llegó de manera confidencial aquí a nuestro equipo de investigación. Bueno, de nuevo, a mí lo que me ha parecido interesante es que la Secretaría de la Familia y la Primera Dama, que se sabe, ¿verdad?, de la cercanía que éstas tenían con esta persona, pues han estado dando explicaciones, ningunas a nosotros, ¿verdad?, y demás. Vamos a ver, dichosa de paso, Tatiana, lo que nos dijo la Senadora Anaida Venegas, que es la Senadora del PNP, que además es la pastora de su iglesia allí en Loíza y es Senadora electa por el Instituto de Carolina, sobre este particular. Vamos a ver lo que ella dice, porque está investigando este asunto el Senado de Puerto Rico. Adelante. El 15 de mayo comenzó las vistas públicas, pero yo quiero que el país sepa que hemos seguido recibiendo información confidencial y ya espero en el Señor que ya para la próxima semana estemos en nuestra próxima vista pública. Como dije al principio, y quiero que esto quede claro, las vistas públicas de esta Senadora no son para relaciones públicas, no. Esto es una investigación muy seria, se trata de nuestros viejos, se trata de un departamento que tenemos que tener toda nuestra confianza en él, de modo que yo quiero agradecer a Jay, porque fue en su programa donde se destapó toda esta situación, a la investigadora Tatiana Ortiz, excelente, que también ha estado investigando este caso. ¿El Departamento de la Familia o la Fortaleza se ha comunicado con usted para detener esta investigación? No, en ninguna manera el Departamento de la Familia se ha comunicado con esta Senadora para detener esta investigación ni tampoco personal de Fortaleza, pero quiero dejar claro. Yo soy la Senadora del Distrito de Carolina, soy la Presidenta de la Comisión de Mediastas Sociales de la Familia, yo voy a investigar, y yo entiendo que si no hay ningún problema, nadie debe estar preocupado. Así es que el país necesita saber, los hijos queremos saber que nuestros viejos van a estar bien en estos centros de espíritu que los licencia el Departamento de la Familia. Así que esto no es una investigación por maldad, ni por nada. O sea, ocurrió una situación y yo tengo que investigar. Estamos investigando y la verdad saldrá a la luz. Así que no me voy a dejar chantajear por nadie. Vamos a seguir hacia adelante con esta investigación. Queremos decir lo siguiente. La Senadora dice que a ella no. Senadora, personal de su comisión que está investigando ha recibido llamadas de parte de altos funcionarios de este gobierno y de este gabinete. No usted, sus empleados. Nos contesta para la semana que viene. A ver, si están haciendo llamadas o no para que se detenga esta investigación. Porque sabemos que están encontrando cosas. Bueno, Tatiana Ortiz Ramírez. Sí, a nosotros nos han llamado para decirnos eso. Así que hay que ver. Bueno, también a raíz de esta investigación han salido a relucir muchísimas cosas que están ocurriendo con los envejecientes. Vamos a ver este reportaje sobre lo que ocurre con ellos en los hospitales. Son dejados a su suerte, abandonados en las salas de emergencia de los hospitales por sus propios familiares, quienes ven en estas instituciones la vía de escape para zafarse de sus responsabilidades con envejecientes de su sangre. Quedarse en el hospital para ellos es un trauma. O sea, no estamos hablando de que esto es lo mejor que me pasó. O sea, yo estoy allí en un sitio totalmente foráneo para mí, sin nadie que me venga a ver, más que la enfermera que pase por allí de vez en cuando. Y es triste. Allí los dejan, durante semanas, meses y hasta años, bajo el pretexto de que van a recibir un tratamiento médico, pero nunca regresan a buscarlos. Estos pacientes vienen por diferentes o diversas razones. Número uno es que se cayeron, tienen un dolor y tienen una fractura. Dos, que tienen problemas de alimentación. Tres, que puedan tener problemas de vómitos, diarrea, por sus enfermedades, por falta de medicamentos, por las razones que sean. ¿Han traído pacientes a nuestras salas de emergencia? No los dejan para que nosotros los cuidemos. ¿Por qué? Porque ellos se van y tan claro como eso, nos dicen, ¿saben qué? No, me llame. No hay manera de localizarlo. Tuvimos otro ciudadano que estuvo sobre año y medio con nosotros y esto es preocupante porque le crea muchas pérdidas a las instituciones, crean riesgos innecesarios. La emigración luego del paso del devastador huracán María ha sido uno de los principales factores al que se le atribuye el incremento en estos casos. Los hospitales más grandes deben tener de 5 a 7 a 8 casos mensuales. Después de María, con todo el movimiento de todos estos familiares que se fueron a los Estados Unidos u otros sitios, estos viejos han quedado abandonados. Luego que son dados de alta, el hospital tiene que esperar que el departamento de la familia suma la custodia de ese anciano, proceso que no tiene un tiempo determinado y en el que hospitales invierten un mínimo de 700 dólares hasta 1.500 dólares diarios por mantenerlos allí. Todo esto es lo que se busca qué hacer con ese envejeciente, abandonado por sus hijos o familiares, en el momento en que más necesitan de ellos. Ese proceso es un proceso un poco tedioso para los hospitales porque en ocasiones no tenemos una respuesta rápida de cómo vamos a resolver. Estos pacientes están aquí, se le da la atención, se le da comida, se le da alojamiento, se le da de todo y a la hora de darlo de alta pues tenemos que continuar alimentándolo y dándole los medicamentos porque el departamento de la familia no ha conseguido dónde ubicarlos. Dejan de comer, no cooperan con los medicamentos, no cooperan con instrucciones y empiezan a dejar de hacer cosas, se hacen las necesidades encima pudiendo ir al baño porque les importa poco la vida. Si no me están ayudando, ¿a qué voy a vivir? Ese es el pensamiento real detrás de todo esto. Se estima que más de 40 de estos casos son reportados mensualmente en hospitales en toda la isla con el agravante de que el departamento de la familia, ya sea por falta de personal o por irresponsabilidad institucional, tarden a atenderlos. El maltrato contra esos ancianos es doble. Por una parte maltratados por sus propios hijos o familiares y por el otro por la agencia del gobierno llamada a velar por su bienestar. A mí lo que me parece increíble es que a todas estas, el departamento de la familia, la ley dice que tienen que en 24 horas ir a buscar y removerlos y ubicarlos en un hogar, un lugar sustituto, etc. Pasa, como ustedes vieron, ahí en caso de un año y pico, año y pico, en que el departamento de la familia dijo no tengo chavos para llevármelo. Sin embargo, el gobernador dice que había chavos para pagar la deuda, dice que hay dinero para... Están acordando con los bonistas pagarle más de lo que había que pagarle antes. Por ejemplo, ahora mismo en la deuda de Cofina acordamos que vamos a sacar mil millones anuales para pagarle a los bonistas, pero no tenemos chavos para cuidar a un viejo que está abandonado en un hospital y ubicarlo en un hogar. Para eso no hay dinero, pero sí hay para pagar más de la deuda. El malo es uno cuando uno lo dice, pero gobernador, servicios esenciales garantizados para el pueblo, para los más... ¿Cómo es que él dice? Para los más vulnerables, para ustedes siempre habrá. Bueno, se tambalea el gobierno, el llamado gobierno de la transparencia. El gobernador elogió aquí unos empleados públicos que sacaron la cara y anunciaron y advirtieron de mala administración, de fondos públicos y hasta de un sueldo de 300 y pico mil pesos por alguien por hacer nada. Pues resulta ser que a pesar de que dijo el gobernador que iban a proteger a los empleados que se atrevieran a enfrentar y a decir lo que estaba mal, los sacaron. En breve hablan conmigo de nuevo porque ellos atreven. Gobernador, ¿se atreve usted? Pero antes vayan a telemundopr.com y díganme si creen que resolver el estatus de Puerto Rico va a resolver los problemas. Sí. La culpa es de todo el estatus. No. Esa es la excusa para justificar los mediocres. Ve a telemundopr.com y dime tu opinión. Los resultados los enviaremos a la Fortaleza y el Capitolio para que los muchachos se enteren de qué tú piensas. Pero antes, beneficiario de Medicare Italia, aún así, Grendalís Vélez, exdirectora de finanzas y a eso se venino, ex encargado de propiedad del Centro Comprensivo contra el Cáncer, hablaron con nosotros con la cara abierta y eso pasa bien poco. A nosotros nos sorprendió. O sea, cuando tú estás dispuesto a mostrar la cara y decir esto fue lo que pasó y yo estuve allí, así y así, para nosotros eso siempre nos da una señal bien fuerte de que ahí las cosas están bien complicadas porque bien pocas veces la gente que nos da información está dispuesta a dar la cara. Buenas noches, gracias por estar con nosotros ambos. Buenas noches, Grendalís. Ustedes denunciaron corrupción, mal gasto, dinero que no debe haberse gastado de la forma que estaba gastando, 350 millones gastado en un hospital que no estaba usando. Finalmente, después de que ustedes hablaron y hicimos este programa, finalmente empezó a moverse un poco, aún así sigue subutilizado. Ganaba el director ejecutivo del hospital sobre 300 y pico mil pesos por hacer nada. O sea, que estamos hablando de que en este gobierno había un tipo que, dirigiendo el hospital que estaba cerrado, ganaba 300 y pico mil dólares y finalmente lo sacaron ustedes, a pesar de que el gobernador había dicho que no iba a pasar. ¿Qué pasó con ustedes? Bueno, por lo menos en mi caso, en mayo 13 del 2019, cuando llegué al Centro Complejo de Cáncer, me estaba esperando la directora de Recursos Humanos, la señora Gradis Martínez, una posición en destaque que viene de Autoridad de los Puertos, que era una posición en destaque que estaba en OGP también. Ella es quien aprobaba las cosas en OGP y que tiene un contrato que incluso el contrato dice que tiene unas particularidades, ya que ella misma ha dicho que ella viene por la fortaleza. O sea, que el gobernador sabe lo que está pasando aquí porque ella dijo que ella viene de un encargo de la fortaleza. Fortaleza la movió allí para que ella se encargara y simplemente tomara decisiones en cuanto al personal. Exactamente. Ella me esperaba allí con el señor Calvín Tuba, quien ahora es administrador de Recursos Humanos y quien era en aquel momento cuando estaban pasando todas estas cosas un especialista de Recursos Humanos del hospital y quien recibió un aumento bastante considerable. Parece que por hacer las cosas bastante bien pero parece que no también porque tuvieron que nombrar una directora de Recursos Humanos que terminara la encomienda de alguien de una escala más alta. Usted dirige a finanzas, denunció gastos que eran totalmente innecesarios, gastos al carete y subutilización de los recursos. Usted denunció compras que eran totalmente innecesarias igualmente y que aún así seguían comprando y comprando y que se compraron por ejemplo losas que podían llegar desde el centro comprensivo al centro médico y regresar para atrás. Aún así lo sacaron. Sí. O sea que ustedes, yo esperaría, ¿verdad? Que si yo tengo funcionarios públicos que me están diciendo caramba gobernador, estamos mal gastando el dinero, no gastemos aquí, no gastemos allá. Yo esperaría que el gobernador dijera eso es lo que yo necesito. Empleados públicos que velen por los chavos del pueblo. Y el gobernador, Valeria Collazo Cañizares, fuimos donde, vamos con Valeria ahora, Valeria Collazo Cañizares fue donde en un momento hablamos de este tema, lo investigamos y el gobernador en específico nos dijo que él se iba a encargar de este caso a atenderlo personalmente. Vamos a verlo. Tengo que hacer este planteamiento de buena fe. Hay empleados públicos que se acercan a nosotros, empleados públicos como el Centro Comprensivo contra el Cáncer, personas que nos hablan de lo que entienden que es gastos mal hechos en el gobierno y después se enfrentan a la realidad de que la administración no toma decisiones, la Secretaría de Justicia ni los invita a testificar, incluso la legislatura hace una investigación y citan a todo el mundo menos a quienes están denunciando los malos gastos. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿su administración va a dar la impresión de que si tú hablas te vamos a caer encima o vamos a proteger al que hable? Sí, nosotros queremos proteger al que hable, ¿verdad? Y queremos que tengan las puertas abiertas para poder hacer ello. Yo, en verdad, recibí información de la que me está dando y ciertamente la facilité a los grupos que están trabajando con la situación del comprensivo de cáncer que me imagino que es la que estás puntualizando. Sí, hay un gran problema también de visibilidad en una serie de áreas del gobierno que es algo que queremos aspirar a resolver. Después de la decisión del gobernador y que sabíamos de los cambios que estaban tomando, Valeria Coyazo Cañizares ha estado repetidamente solicitando entrevistas. Valeria. Jay, desde el 8 de mayo comenzamos a hacer las gestiones formales con la Agencia de Relaciones Públicas que contrata el Centro Comprensivo de Cáncer para entrevistar a los directivos del centro, pero ni siquiera hemos recibido una respuesta. Una agencia que cobra fondos públicos para gestionar precisamente ese tipo de entrevistas. Déjame ver si yo entiendo. El Centro Comprensivo contra el Cáncer contrató a una empresa para que le coordine si da una entrevista o no. Claro. Y cobran cada vez que se hace una gestión esa empresa factura por esa gestión que se hace y ni siquiera hemos recibido una respuesta si sí o si no si nos van a dar la entrevista. Esas gestiones las comenzamos el 8 de mayo pero ya el 3 de mayo nosotros fuimos directamente al hospital hablamos con la administradora le pedimos hacer la entrevista nos dijo que iba a estar disponible pero que teníamos que coordinarlo a través de la agencia. La agencia no nos ha dado respuesta. Ese día no nos permitieron grabar pero sí nos permitieron recorrer algunos pisos del hospital. ¿Encontramos algo en los pisos del hospital? En el sexto piso había un par de pacientes pero la realidad es que en los pisos 7, 8 y 9 si mal no recuerdo no había ni siquiera camas y eso es parte de lo que queremos hablar queremos hablar si eso es lo normal que ya ahora que se supone que está abierto que está funcionando si lo normal es tener hasta tres pisos sin camas y sin pacientes. Deja ver si yo entendí Valeria Coyazo Cañizare gracias por tu investigación y de nuevo miren esto pueblo contratamos a unos empleados públicos y después contratamos una empresa para que nos conteste si nos dan una entrevista o no y no nos contestan la llamada ni siquiera Jesús ¿qué hay en el piso 7, 8 y 9? ¿pasa algo allí? porque Valeria no encontró nada y ese es el área de hospitalización se nos dijeron que iban a abrir el hospital y el hospital no está usándose si esas áreas en específico no se compraron camas para esos pisos pero se otorgó la licencia permanente o sea que el secretario de salud otorgó una licencia permanente a un hospital que tiene una licencia de 96 camas donde el piso 7, 8 y 9 no tiene camas o sea que si aquí hay una emergencia y quieren utilizar el hospital de cáncer de Puerto Rico no lo pueden utilizar porque realmente no tiene camas ¿pero cómo le van a dar a un hospital que no tiene camas la licencia para que opuera? pero no tiene autocraves y en el senado de Puerto Rico fueron el doctor Cravel el señor José Dávila el doctor Hunter la licenciada Veres a solicitar un millón ciento cuarenta mil dólares para una subasta de autocraves que ya había estado otorgada que supuestamente no estaba el dinero y ¿dónde están las autocraves? bueno y tengo que decir que siguen cobrando trescientos y pico mil dólares y siguen cobrando el dineral y siguen malgastando los chavos y siguen contratando personas nuevas y contratan agencias de publicidad para que vayan a otros programas de televisión y no vengan a este y sabemos lo de ustedes en donde juegan pelotamonga y todas esas cosas y siguen gastando los chavos y siguen jugando pelotamonga nosotros hacemos nuestro trabajo aquí regresamos rayos hacía este muchacho el hijo del alcalde del ARI y el hijo del alcalde del ARI que según él Dios le dejó dicho que este es el heredero tratamos de conseguir qué hacía y cuáles informes y dónde estaban las documentaciones ¿verdad? pero él consiguió ahora que todo el camino esté allanadito vamos a verlo y tú estás ahora mismo en el Capitolio estoy aquí frente a la oficina de Johnny Mendes ahora mismo y Johnny Mendes te dijo aquí está el informe ¿verdad? él dijo que eso está que eso está aquí que eso está disponible que eso no hay ningún problema que él no tiene ningún problema en proveerlo ¿y te lo ha dado? no, no voy a entrar ahora a preguntar nuevamente ya esta sería ya la quinta o sexta vez que hacemos esta gestión para ver si qué nos dicen acerca de este informe ok pregunta pregunta a ver pregunta a ver a ver si tengo que llamar yo al presidente de la cámara a ver si aparece a ver un momentito si estamos con John Paul Vallenilla de Jason Radio X ahora mismo estamos en vivo estamos en vivo en Telemundo y queremos saber hemos solicitado en múltiples ocasiones unos documentos de la cámara representante y no nos lo dan queremos saber la secretaria se fue del lobby dijo que no quería salir en cámara y se fue no nos atendieron wow o sea que la secretaria y el presidente ¿tú crees que está por allí el presidente? no se fue a esta aventura ella lo que estaba enojada porque estábamos grabando y se levantó y se fue sí pero ya no estaba no salió al aire que estás por teléfono tocale la puerta tocale la puerta tocale la puerta Johnny a ver si abre vamos a ver en la presidencia de la cámara en el segundo piso del Capitolio a ver esto no será ilegal tocar la puerta de la presidencia de la cámara esos informes se los hemos solicitado a través de su oficial de prensa se los hemos solicitado a través de Telenoticias el compañero Guardiola le preguntó por los informes usted ha dicho en varias ocasiones que no hay ningún problema que eso está que esos documentos están pero llevamos un mes y todavía nada hoy los vas a tener hoy los vamos a tener hoy los vas a tener compromiso de usted que hoy tenemos esos dos informes hoy los vas a tener perdona perdona estamos hace poco estamos en vivo en Telemundo pero déjame hacer la aclaración te vamos a dar la oportunidad de examinarlos los puedes ver los puedes ojear y todo eso pero tengo que revisar si el reglamento permite que se te pueda dar copia porque hay unos documentos de la cámara o informes que se someten que no se pueden dar copia pero de que los puedes examinar los puedes examinar pero y por qué entonces no han revisado ese para llegamos un mes en esto no habían revisado todavía si no los podían dar tengo que ser sincero Raúl me ha dado seguimiento de la petición de ustedes pero un montón de cosas y siempre le digo si vamos a bregar con eso vamos a bregar con eso y yo mismo he fallado hemos estado esperando unos 30 minutos ya nos dijeron que aquí en la oficina en la secretaría es que nos van a a dar copia o a dar acceso a los documentos de los informes del trabajo que realiza Carlos Papo Pagan en la oficina de la montaña de la presidencia de la cámara ok John Paul te dejaron verlos pero no te dieron copia ni dejaron traerlos ni pudiste ponerle cámara me dejaron solamente verlos y no me dieron copia porque supuestamente había información confidencial información personal de las personas direcciones números de teléfono y todo ese tipo de cosas bien raro eso porque después de ver el informe el informe no tiene ninguna información de contacto de ninguna de las personas mencionadas ni dirección ni teléfono o sea hay una lista de nombres que supuestamente se reunieron con Carlos Papo Pagan pero no hay ninguna manera de corroborar y eso es bien sencillo dejas el nombre y tachas el apellido y tachas el seguro social si es que está que no hay ninguna razón por la que esté un informe gente que dice el informe el supuesto trabajo que hacía el hijo del alcalde que sabemos que el hijo del alcalde de la ARE lo que hace es politicar para quedarse como alcalde sabemos eso y queríamos probárselo miren esto en la fecha que pudiste ver desde julio del 2017 solo ríe de informe la secretaria del Yaritza Robles él no sometía nada Papo solo firma como supervisor y ya a finales de febrero de este año cuando se empezó a indagar sobre que hacía Carlos Papo Pagón pues ahora él rinde informe desde febrero de este año es que él rinde informe de que nosotros empezamos a cuestionar que él estaba haciendo porque lo que nos decía la información de nuestras fuentes era que le estaba politiqueando hice un ejercicio donde agarré el informe así que era un informe bastante grueso y fui al azar a una fecha la semana del 19 al 23 de marzo del 2018 esto es lo que dice ese informe el 19 de marzo de 9 a 6 reunión atendiendo público o sea que en todo un día él estuvo atendiendo público reunión atendiendo público discúlpeme porque no se ve la hora de almuerzo papo papo Pagán ven acá papo Pagán como bendito te pasaste hambre estaba pasando la difícil porque no cogió break de almuerzo él trabajó de 9 a 6 el otro día 9 a 6 visitando talleres 21 de marzo 9 a 6 visitando grupos el 22 Castañer terminar trabajo no sé lo que eso significa ¿él trabaja para autoridades eléctricas? no ¿será que él llegó con la gente de autoridades eléctricas? la intención que nos llegaba a nosotros es que él se iba adelante como que por ahí viene la luz la voy a traer porque como él quiere correr para el calde para que la gente viera que era el que traía la luz pero básicamente este informe es una vergüenza no hay información de cómo corroborar esto es el informe señor director este es el informe del trabajo de Papo Pagán porque el trabajo 4 mil billetes mensuales pagados por el pueblo de Puerto Rico para que él se reuniera con esa gente y jugara a ser alcalde porque ahora que se va a hacer a retirar él va a ser el alcalde y como quieran no hay como verificar si esto en efecto ocurrió no hay manera de verificarlo y Johnny Méndez sigue ayunando pero nada según el alcalde Dios le dijo que su hijo va a ser yo imagino que el Dios ese que ellos dicen que les dijo eso está bien contento con este informe y dice ah sí, sí, sí así es como se hace las cosas así se debe hacer así que se hace bueno cuando regresemos a los resultados de la encuesta en delmundopr.com el estatus resolvería todo o nada de verdad que tú crees cuando regresemos 5.543 personas participaron y dijeron ¿crees que resolver el estatus político resolucionará los problemas de Puerto Rico? sí 33% no 67% honestamente me sorprende pensaba lo contrario por si acaso yo también soy creyente y temeroso de Dios pero dice Éxodo 27 no dará Jehová por inocente al que tomara su nombre en vano todo lo que tengo que decir sobre eso buenas noches bendición